Debutó en París La flor de Estambul Comenzó a bailar Y todo se quedó en silencio Luz entorna sol Púrpura y anil De su mano a la y hasta La gracia de su pecho ¿Y quién no da la vida Por un sueño? De Dios, amor, helada Por el genio Mi favorita del sultán Mi esclava inventa La guardia de Oriente La guardia de Oriente La guardia de Oriente La guardia de Oriente Un minuto de su atención Com mi adorna se brinca Ya te sé que no Com mi adorna se brinca Ya te sé que no La guardia de Oriente La guardia de Oriente Gracias por ver el video.